Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy conoceremos la iglesia Casa de Fe, esta hermosa casa, así que acompáñame a ver este video. ¡Pua! Bueno señores, hemos entrado acá a la iglesia Casa de Fe. Es espectacular ver este, este Ovi, al Connect Center. Súper genial, créanme. Todavía no he abierto el auditorio porque me comentan, viene el tercer servicio que es a las 6 de la tarde. Me dicen que a las 6 de la tarde es que abren el auditorio para que todos podamos entrar. Y bueno, pero antes de entrar, quiero mostrarle algo que me llama mucho la atención. Ya les muestro. Cuéntanos, ¿a qué se dedica? Cuenta con nosotros. Bueno, cuenta con nosotros, es una fundación de aquí de iglesia Casa de Fe. Nos encargamos de hacer eventos para gente necesitada. En este caso, queremos bendecir a una escuela que hay aquí al frente de nuestra comunidad, al frente de la iglesia Casa de Fe en Vía de la Costa, bendecirla con unas mochilas escolares. Entonces estamos recaudando, bueno, en realidad es la venta, es la compra de esta mochila. Es una mochila que tiene un costo de 5 dólares. En la parte de adentro tiene los útiles escolares, que tiene un valor de 10 dólares y la mochila completa 15. Me dices entonces que las personas que desean colaborar tienen un costo de 5 dólares con la mochila. La mochila, 10 dólares los útiles, 15 dólares la mochila con los útiles. Entonces ellos pagan, hacen su donación y esta mochila nosotros entregamos a los alumnos tiene una escuelita que hay allá. ¿Y esto acá qué es? Mide el medidor, este es el medidor para hasta llegar al 100% de lo que necesitamos. O sea que les falta poco. Les falta poco, sí, más o menos un 15-20%. Chicos, qué hermosa labor que tienen las iglesias de hoy en día de poder colaborar, ser parte de la noble causa. Recuerden que ser como Jesús no se trata simplemente de ay no, me parezco a Jesús. Si no, es de colaborar. Y si tú en tu iglesia tienes la oportunidad de poder colaborar con los más necesitados, bueno, hazlo, 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 que yo sé que Dios te revelará esas ideas que vas a necesitar para que puedas bendecir a los más vulnerables. Hola, hoy me encuentro acá con Steven. Él es la persona encargada de esta librería. ¿Cómo se llama la librería? Alumbra, se llama Alumbra. Alumbra. Cuéntanos, ¿qué tantos libros venden acá? ¿Venden todo en general o como que los que recomienda el pastor? No, aquí hay libros de liderazgo, de vida cristiana, que vendemos libros para matrimonio, para hombres, todo lo que pueda ser de productividad para esa persona, de provecho para la persona. A ver, y un libro en específico que las personas vengan y siempre lo compren y llenen y ¿cuál sería? Sería una vida con propósito de Rick Warren. Guau. Oye, pero esto tiene como una portada, porque la que yo conozco es una tapa dura moradita, como con Chiquillo. Ajá, ajá, ajá. Y un árbol ahí en el medio. Y esta zona, ¿qué es? Es la zona de niños. Sí, aquí mientras los papitas están leyendo y están viendo algún libro que deseen, este es el área para los niños. Están legos, rompecabezas y los cuales se pueden divertir y pasar un tiempo ameno, mientras que el papá decide qué libro escoger. Bueno, me encuentro en el área de descanso, el área de lectura y pedí este libro prestado de la librería porque me llama mucho la atención. Dice, mentiras que las niñas creen. La verdad, las hace libre. Este lugar, mira, es súper acolchado, donde tú puedes tranquilamente leerte cualquier libro gratis. ¿Se puede leer gratis? ¿No? No, mentira, tendrías que comprarlo. Bueno, me encuentro acá con Dayana. Dayana nos va a brindar un poco más de la información de lo que se trata acá, Casa de Fe. Cuéntanos, ¿cuántos servicios a la semana hay o cómo se desarrolla esta iglesia? Bueno, Casa de Fe tiene tres servicios que son 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Esos son los días domingos, ¿no? Exacto, los días domingos. ¿Y entre semana? El día jueves tenemos nuestro discipulado masivo en el cual vienen todos los líderes de la casa a poder recibir más del Señor. Ya, ahora, creo que revisé por ahí las redes sociales y se reactivaron los grupos de fe en casa. ¿Cómo es que le llaman? Los grupos de fe. Grupos de fe. Exacto. ¿Y esos que son como tipo células en la casa donde se reúnen con algunos líderes? Exacto. Cada grupo tiene sus ovejas, entonces tiene la oportunidad de poder reunirse en casa, hacer comunidad en casa y poder aprender juntos más de la palabra del Señor. Eso ya depende de cada grupo, qué día quiera hacerlo, pero obviamente a esas que le están reactivándose otra vez todo el tema presencial. Ahora, la pregunta del millón es esto. ¿Es un trámite poder llegar a esta iglesia porque está muy retirada de la ciudad? Como que a 30 minutos, más o menos. Sí, más o menos. ¿Existe algún transporte público que brinda la iglesia para que las personas vengan? ¿O la gente viene porque quiere adorar a Dios por sus propios medios? Bueno, yo creo que cada persona que llega a casa de fe lo hace por sus propios medios y porque es una iglesia que les brinda más que la palabra de Dios, una visión. Entonces, llegan por adorar a Dios y por estar aquí en comunión con el Señor. ¡Hora! Es la segunda puerta donde las personas ingresan. Lo que pasa es que es una iglesia sumamente grande. Yo me atrevo a decir que Casa de Fe es una de las iglesias más grandes del Ecuador. No, no, Latinoamérica no te puedo decir porque no conozco y sé que hay otras iglesias grandes. Pero sí sé que Casa de Fe es una iglesia grande y por tal motivo necesita dos entradas, dos salidas, dos Connect Center para dar toda la información o brindar toda la información que se dé en el púlpito o escenario. Un dato curioso de la iglesia Casa de Fe es que fue fundada en el año 2009. O sea que aproximadamente hasta la fecha tienen 12 años de haber inaugurado aquella vez. Me cuentan los amigos y hermanos que tengo que esta iglesia se inauguró en el garaje de la Casa de los Pastores Villacrés. Estamos en la Red de Jóvenes, cuéntanos, ¿qué es la Red de Jóvenes? La Red de Jóvenes es un espacio donde vas a encontrar amigos de verdad, solidarios, que te van a apoyar en todo momento y con los que puedes contar en todo momento. Te digo por experiencia, de verdad, hay grandes personas, grandes seres humanos con los que tú puedes sociabilizar, grandes amigos. Bueno, vamos a visitar a la Red de Jóvenes Adultos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y esta Red de Jóvenes Adultos, ¿entre qué edad? Esta Red de Jóvenes Adultos empieza a partir de los 25 años, puede ser, hasta los 35, 40 años. Puedes venir acá, te recibimos y vas a tener muchos amigos, vas a tener un grupo grande de gente que te va a ayudar siempre a compartir la palabra del Señor y aprender de sus caminos. Bueno, todavía no ha llegado la gente de Red Matrimonios, pero bueno, seguimos conociendo un poco más sobre la iglesia Casa de Fe. Tenemos acá a Prejus, cuéntenos, ¿qué es Prejus? Bueno, Prejus es una comunidad de conexión, amigos y confianza. ¡Pues a todas las noches! ¡Avamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que salgamos de aquí llenos, que salgamos de aquí tú hablando de nuestra vida y declaramos que hoy que vamos a entrar en tu palabra, sea tu poder y sea tu Espíritu Santo tocando nuestra vida. En el nombre de Jesús, oramos y todo el mundo dice fuerte, amén. Vamos a estar de pies y son tan gentiles. Gracias por ver el video. Hola mis amigos, hoy estoy acá nada más y nada menos con el pastor Carlitos Carlos Villacrés, pastor general de la iglesia Casa de Fe. Pastor, ¿cómo está? Hey Joxan, mucho gusto, así ya y así porque estamos fuera de pandemia, casi casi, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Muy bien, contento de tenerte por aquí, sé que has estado en la reunión, así que bienvenido. Claro que sí. Yo estuve estudiando un poco con respecto a la iglesia Casa de Fe y me encontré de que esta iglesia se fundó en el 2009, que a la fecha de hoy son aproximadamente 12 años. ¿Qué tal esos 12 años? Muy bien, un niño grandote. No sé si has visto que a los 12 años yo tengo una hija que tiene justo la edad de la iglesia y de repente ya se pegó un estirón que es una muchachota grande pero sigue siendo una bebé. Entonces, esos 12 años han sido la aventura de ver el favor de Dios, donde realmente en el amor a la gente Dios ha traído un crecimiento porque Dios es el que añade el crecimiento y nos volvió como mi hija, mi hija segunda, Naomi. Grandota pero chiquita al mismo tiempo. Tengo entendido también de que la iglesia tiene algo como proyectos expandirse en campus. Creo que tiene un campus en Durán y próximamente se piensa expandir por todo el país, por toda Latinoamérica. Bueno, creo que esa es la visión de Jesús. Nos dijo vayan y hagan discípulos, nos dijo a todos, termina diciendo a todas las naciones. Entonces, creo que si estamos en esta bella tierra de Ecuador, no solo debe ser Guayaquil, sino que debe ser alrededor de nuestra tierra. Y Dios se va a encargar de dar la gracia. Hoy tenemos grupos lindos en otras partes del Ecuador donde están creciendo y a su tiempo se volverán, si Dios lo permite, un campus donde la palabra se siga enseñando. Y ahora, como última pregunta, ¿cómo se ven ustedes de aquí a cinco años? ¿Ya anda el cielo con Cristo o cómo se ven? Peleando la buena batalla de la fe. Corriendo como cuando todos están en un estadio, pero queriendo llegar para que cuando Cristo venga o nos llame, podamos recibir ese premio y ese galardón. ¡Qué bueno! Ahora un saludo de despedida, Pastor. Yoxan y a todos los seguidores de este joven, este youtuber, ¿verdad? Les mando un saludo. Y ahí en ese contenido estoy seguro que vas a encontrar en ese canal mucho que puedas aprender. Así que síganlo, toquen la campanita, suscríbanse al canal de Yoxan. ¡Qué emocionado me siento al saber de que existe acá en Guayaquil una iglesia tan espectacular como lo es Casa Efe! Gracias iglesia, gracias Pastor Villacrés por abrirme las puertas y conocer esta hermosa familia de Dios. Pronto volveré. Bendiciones. Bendiciones.